David Rodríguez de Gibraltar León con un tiempo de 3 horas y 16 minutos sobre un trazado de 78 kilómetros muy duro en su parte final ha sido el ganador absoluto de la mina Bike Marathon una competición que ha enamorado a los cuatro centenares de participantes que disfrutaron de un recorrido de ensueño. En Féminas la ganadora fue Isabel Felipe que con un tiempo de 4 horas y 40 minutos se proclamó ganadora de esta primera edición de una prueba exigente pero que ha creado gran expectación. Juan Francisco Rodríguez fue el mejor de los locales a pesar de haber sufrido una avería que le tuvo parado 40 minutos. La mina Bike Marathon ha venido sin duda alguna para quedarse dentro del calendario de pruebas BTT en la provincia y por supuesto como una atractiva actividad que concentra un gran número de participantes y aficionados a este deporte en nuestra comarca. Más de 400 participantes llenaban de bicicletas y maillot de diversos colores el centro de la localidad nervense donde se iba a producir la salida y llegada de esta primera edición de una prueba que ha constado de 78 kilómetros con 2.000 metros de desnivel y que pasa por los lugares más emblemáticos de los parajes mineros de la zona. Un recorrido que convierte a esta prueba en una dura exigencia para los participantes llegados desde distintos puntos de la provincia. Desde las 7 de la mañana se llevaba a cabo el tema de inscripciones de última hora y desde ese momento aparcar ya era una odisea lo que da idea de la afluencia de visitantes para seguir y desarrollar la prueba integrada dentro del circuito provincial BTT de la Diputación de Huelva. Todo estaba preparado en pleno centro de Nerva con una logística impresionante para convertir a nuestro pueblo en particular y nuestra comarca en general en epicentro del ciclismo. Antes de la salida y mientras todos iban tomando posiciones pudimos conversar con un buen elenco de participantes todos con la ilusión de pasar un gran día y quedar en buen lugar tras un duro recorrido. Bueno pues aquí estamos en plena salida de esta mina Bike Marathon ¿De dónde venís? De Huelva Capital ¿Huelva Capital? Sí ¿Soléis participar en este tipo de pruebas, el circuito? Sí, sí, participamos el equipo al completo en el circuito provincial de Huelva tanto XCM como XCMM y como XCO ¿Tu nombre es? José Mendoza Díaz ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos en estas primeras pruebas del campeonato? Hombre, la verdad que la general de la clasificación de XCM vamos un poco mal porque competimos en Almonte, la primera y nos tuvimos que retirar por problemas mecánicos y porque no había más y bueno, hoy vamos a darlo todo y a intentar remontar este provincial. Bueno, ¿qué te parece el recorrido de hoy? ¿Has visto algo? No, la verdad que es la primera vez que participo pero me han hablado muy bien de esta prueba está muy bien señalizada, muy bien preparada tanto Cristóbal como toda la organización la ha preparado al milímetro, vamos ¿Cómo te llamas? Alfonso Gallego ¿De Huelva también? De Huelva Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, tenemos unas expectativas viendo que el recorrido es un poquillo durillo tiene sus cuestecillas y sus partes técnicas bien altas esperamos reaccionar un poquillo y que el cuerpo se prepara Bueno, yo siempre digo que esto hay que estar muy preparado Sí, hay que estar en su entrenamiento también mañana tenemos una media maratón en el Almendro entonces tiene su entrenamiento antes de cada carrera Hablamos con más participantes, muy joven ¿Cómo te llamas? Miguel ¿De dónde vienes, Miguel? Huelva, Huelva Huelva también Bueno, ¿y qué expectativas traemos hoy en la carrera? Intentar hacer una carrera limpia intentar posicionarnos en el grupo delante y dosificarnos muy bien los botes de agua y la fuerza Bueno, ¿cuál es el momento más importante de esta carrera? ¿Saber dosificar al principio? ¿Cómo va eso? Llevar la mente a meta y con cabeza en todo momento y no agobiarte Bueno, esto, no sé si has visto el recorrido recorrido con hasta 2.000 metros de desnivel ¿Eso os gusta? ¿Es más complicado? Hombre, nos gusta, pero sufrimos mucho más ahora mismo ¿Y la cantidad de participantes? Sí, la cantidad de participantes también Bueno, ¿y por qué ha venido hoy aquí? Bueno, venimos aparte de que estamos compitiendo en el provincial pues porque la carrera tiene muy buena pinta es un recorrido y una zona que conocemos bastante bien y pinta muy bonito Entonces queremos, dentro de lo que podamos, disfrutarlo Parajes de mina Minas, terreno muy sinuoso Ratonero, ¿cómo os gusta a vosotros? ¿Cómo nos gusta? Bueno, en concreto a mí sí me gusta La mayoría quizás le guste Es un recorrido muy bonito por zonas duras, subidas duras En fin, para completar un poco un provincial que tiene de todo A mí particularmente sí me gusta y creo que a la mayoría de la gente le va a gustar Bueno, ¿y con aspiraciones de algo? ¿O simplemente participar y ahí está? Bueno, siempre tenemos las aspiraciones Compitiendo en el provincial pues siempre busca algún tipo de aspiración dentro de la categoría intentarlo hacer lo mejor posible y bueno, lo que vaya saliendo Bueno, también tenemos participación local Bueno, ¿qué? ¿Cómo ve el recorrido? ¿Hay una ventaja que vosotros lo conozcáis? Bueno, conocemos el recorrido Eso es algo de ventaja, te da pero bueno, aquí venimos a participar que es lo importante a disfrutar del día El recorrido es muy duro se nos hace largo pero bueno, el tiempo acompaña no hace calor así que se terminará bien Yo creo que para todos los nervenses tenemos que valorar lo que es traer aquí una prueba como esta con 400 participantes algo que no es fácil Hombre, esto es una prueba que se quiere consolidar como referente en Andalucía y creo que la calidad que se va a ver hoy tanto en recorrido como en acompañamiento y demás va a dar que hablar de esta prueba Bueno, tú que en algo conoces esto ¿Cuál va a ser la parte más complicada? Hombre, la prueba esta lo que tiene más que nada también es que hay que guardar para el final porque el final es muy duro la última subida a los kilómetros 70 es muy dura y hay que ir guardando porque si no puede no acabar bien O sea, después de 70 y pico de kilómetros el final es duro El final es casi lo más duro tenemos que subir arriba la torreta y además por los admiradores o sea que es complicado Bueno, tú crees que esta prueba yo creo que viene para quedarse ¿no? Esto, los terrenos ya estoy viendo que le encanta a todo el mundo yo creo que esto lo vamos a tener más años Sí, esta prueba viene para consolidarse como un referente en la provincia incluso en Andalucía y los entornos que tenemos aquí no los hay en otro sitio de toda nuestra comunidad y bueno, esperemos que esto sea el comienzo de una prueba de categoría Bueno, y participación local ¿cómo estamos? Bueno, participación local vamos unos buenos pocos vamos por lo menos 7-8 vamos a participar del pueblo y esperemos que todos acabemos bien y que disfrutemos no haya caída que es lo más importante y cada uno que disfrute de su manera como pueda Muchas gracias A ti Bueno, también participación femenina ¿cómo te llamas? Sufía Bueno, y esto de participar en una prueba tan complicada como esta esto tú, el ciclismo ¿cómo lo descubres? Pues a través de que no puedo que no puedo que no puedo Tan nerviosa recorrido recorrido duro ¿no? Un recorrido duro sí Venís con mucha gente ¿Cuál es lo objetivo? Ganar siempre Bueno, y vienes de vuelta Sí Que todo vaya muy bien Gracias Más participantes aquí preparados en línea de meta Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿De dónde venimos? De Zalamea Otro paisano de la comarca Bueno, ¿qué esperas de esta prueba? Pues que se haga dura como bien sabemos se va a hacer bastante dura y es bastante técnica así que esperemos hacerla bien Bueno, comentaba yo con algunos compañeros los que sois de aquí ¿jugáis con alguna ventaja? Sí, contamos con ventaja pero al ser una prueba tan larga y dura al final la ventaja es insignificante ¿Cuál va a ser la parte más complicada? La parte más complicada creo que va a ser el final de carrera así que nada 2.000 metros de altitud 78 kilómetros esto hay que estar preparado Sí aquí para acabarla simplemente hay que estar preparado Bueno, y que es importante que tengamos esta mina Bike Marathon que pueda competir con la WEX non-stop o con la Huelva extrema una prueba más ¿no? ¿y aquí? Por supuesto y además aquí yo creo que tenemos terreno para hacer este tipo de pruebas y así la han demostrado De acuerdo mucha suerte Gracias Bueno, participación femenina también ¿cómo te llamas? María Isabel ¿De dónde vienes? De Huelva Bueno, ¿y cuántas venís? ¿Cómo es? ¿Qué objetivos tenéis? Pues hacer la carrera lo mejor posible No sé si conoces un poco el recorrido ¿Qué te parece? No, no lo conozco no he venido nunca Esto más aventura todavía el salir a ver qué te encuentras A la aventura a la aventura vamos no la conocemos Bueno ¿Cómo descubres tú este deporte? Pues empecé por mi hijo que empezó en un club en el club de bocinas y a raíz de ahí pues empecé yo también Qué ambientazo Sí, hay muchísima gente Vais a disfrutar de unos terrenos muy buenos Estupendo Hablamos con más participantes ¿Cómo te llamas? María ¿De Huelva también? De Aljaraque Bueno, ¿y qué esperas de esta prueba hoy? Pues espera bastante porque la organización ha puesto mucho empeño y le ha dado mucha publicidad y la verdad que la expectativa está en alta Bueno, pinta muy bien ¿no? Un recorrido importante Un recorrido importante y bonito que en la Huelva Extrema hemos conocido algo pero lo que es el recorrido en sí yo no lo he visto la primera edición entonces hay intriga Es una de las cosas que me llama la atención que os enfrentáis a esto sin saber cómo es el recorrido Claro, a ver en la Huelva Extrema te digo hemos visto algo parecido participamos en más maratones que son de la provincia pero lo que es este terreno en concreto lo vamos a descubrir hoy así que está guay Bueno, ¿objetivo de hacer algo en la clasificación o participar? Mantener la posición en la clasificación por supuesto y lo primero siempre es acabar la carrera sin problemas sin caídas o a la que no haya nada técnico tampoco pero siempre llegar y con buenas sensaciones Y qué importante que se desarrollen pruebas de este tipo cada vez más Claro, este año el calendario el pronunciado ha aumentado muchísimo el número de pruebas y el tipo se ha incluido el grave y esto hace pues que más gente participe gente de otro tipo de disciplina como el grave ahora tienen una oportunidad también de participar Bueno, la aceptación que tiene este deporte no hay más que ver más de 400 Muchísimo aquí en cuenta de todo desde personas aficionadas que no se lo tomamos tan en serio en el tema de entreno hasta pues personas que son súper conocidas por los nombres ya en el deporte Está muy bien Muchas gracias Nada, hijo Sobre las 9 de la mañana el alcalde de Nerva Rafael Prado acompañado por el alcalde de la localidad de Zalamea La Real Diego Rodríguez procedieron acompañados por organizadores y representantes de la Diputación Provincial al corte de la cinta de salida para dar el pistoletazo de salida a una prueba que se presentaba apasionante Bueno, alcalde vaya salida impresionante casi medio millar de participantes había que poner todo para que esto se realizara aquí porque esto es muy atractivo Bueno, esta edición de la Mina Bike la primera edición de un baratón de bicicletas en la mina en los territorios mineros no podía salir de otro sitio y cuando hablamos con Juanda el diputado pues se lo planteamos como una necesidad de urgencia que había que tratar y no hubo en ningún momento ninguna duda para que fuese Nerva la graciada en que hoy estuviéramos aquí pues viendo a salir a 400 ciclistas apasionados por recorrer nuestra tierra en la comarca minera y disfrutar de los paisajes disfrutar del deporte que le gustan pero de lo primero que ha disfrutado es del precioso paseo que tenemos y que siempre decimos que es una suerte y un tesoro que aquí salgan tantas cosas como la que acaba de ocurrir hace unos minutos Bueno, 400 participantes con sus correspondientes familiares han llegado esto es traer gente al pueblo esto es dar a conocer lo que tenemos es muy interesante Sí, hoy comentaba con las personas que venían de fuera de diputación y demás bueno, porque para aparcar era imposible una odisea entonces, bueno atraer gente al pueblo siempre es interesante darnos a conocer que la actividad del ocio se mueva que en definitiva Nerva pues siga viva pese a las dificultades que tenemos pero que hay que no quita una cosa a la otra para que este pueblo siga teniendo primero esa intención de todos los fines de semana haya algo que hacer ¿no? del turismo del deporte y bueno eso lo que hace por supuesto es hacer que el pueblo tenga pues mil habitantes más ¿no? Bueno, en tema de deportivos este fin de somos auténticos epicentros las bicicletas tenemos también estas finales de las veteranas de balonmanos bueno no hay tiempo ni de pestañear Bueno, hoy tenemos la mina hay maratón la tenemos toda la mañana y la entrega de premios será sobre las dos y luego a las cuatro pero ya a las tres tres y media empieza el deporte de balonmanos en Nerva de nuevo con las finales de las veteranas y que también vamos a tener todas las jornadas hasta las nueve y media diez de la noche y bueno pues es un día de fiesta del deporte desde muy temprano hasta altas horas hasta altas horas entonces bueno creo que es un día para que los nervenses sepan aprovechar y disfrutar de tanto de lo que ocurre esta mañana aquí y esta mediodía y luego apoyar a nuestras veteranas de balonmanos que lo están haciendo fantásticamente bien y a ver quién gana hoy esa gran final esa gran final esa gran final muchas gracias a vosotros como siempre bueno pues la cuenca minera convertida en epicentro hoy del ciclismo que importante para estos pueblos pues la verdad que tiene mucha importancia y yo creo que como administración local debemos de apostar por todo el deporte en general pero sobre todo la unión por estos eventos para que siga todos los años haya este movimiento y a la vista está la participación que ha tenido esta mina BAY creo que casi cuatrocientos participantes que hoy se dan cita aquí la salida desde Nerva con el paso por nuestra localidad también por Zalamea la Real y sobre todo van a disfrutar de los paisajes que tenemos que son únicos en el mundo claro es que esto es un reclamo más de más de uno y más de cien de estas personas que vienen hoy quedarán prendados de nuestro entorno vendrán en otro mundo yo creo que sí que el que no lo haya conocido de los ciclistas que no lo hayan conocido creo que se les va a quedar grabado en la retina y grabado en sus tracks como ellos le hacen también los GPS para que volve a esta zona y ver los sitios que tenemos y lo que podemos ofrecer en paisaje sobre todo por tanto a nivel de administraciones locales solo podían hoy poner al servicio de esto todo lo necesario sí cuando nos lo comentó la organización de la Mina Bay bueno pues estuvimos un poco estudiando porque como bien sabe todo el mundo los ayuntamientos pequeñitos tenemos muchas dificultades de recursos pero entendíamos que esto era un movimiento a nivel provincial bastante fuerte y bueno y Zalamea como no podía ser de otra manera también pues ha puesto su granito de arena y tanto infraestructuras como económicamente le vamos a dar un empujoncito para que sigan viniendo y que todos los años se vuelva a hacer este tipo de evento deportivo bueno en Zalamea será el habituallamiento este año salida y llegada aquí esto irá rotando hay que dinamizar si yo creo que al final al ser como bien dice el proyecto la Mina Bay la Mina creo que es la cuenca minera debemos de estar todos unidos como lo hemos hecho siempre y en este tipo de casos también entonces yo creo que no sé si la semana perdón la semana no el año que viene tocará salida de Zalamea o el siguiente pero la intención es de que vaya saliendo todos los años de todos los pueblos de la cuenca minera y bueno y se le dé el realce y el valor que tiene nuestra cuenca muy bien pues alcalde muchas gracias a disfrutar gracias a vosotros bueno pues hablamos con el señor Palanco del área de deportes Diputación de Huelva estamos aquí flipando en colores pero casi medio millar de participantes si la verdad es que la gente disfruta y apoya bastante el ciclismo aquí en en la provincia de Huelva hemos visto la leyenda Tarteso hemos visto la Huelva extrema estamos viendo todas las pruebas del circuito de diputación circuito provincial de diputación y la verdad es que es una verdadera alegría poder ver este movimiento de gente aquí en Nerva pueblo que la verdad es que aparte de tener unos terrenos preciosos nos acoge cada vez que venimos aquí nos acoge con las manos abiertas y la verdad es que es una alegría poder ver casi como dice casi medio millar de personas dando pedales por estos terrenos una alegría que cada vez en esta disciplina haya más pruebas sí la verdad es que sí la verdad es que antiguamente en ciclismo teníamos las pruebas que teníamos y la gente pues no no se echaba para adelante con otras disciplinas a raíz de la pandemia pues la verdad es que como no podíamos salir de casa comprar rodillos preparar bicicletas y paseitos para arriba paseitos para abajo la verdad es que la gente ha sido un boom la forma en la que ha roto el ciclismo bueno lo que hay que entender son 400 participantes casi 500 con respectivas familias amigos esto para un pueblo extraer gente que conozcan su entorno esto es muy positivo la verdad es que sí nosotros desde diputación siempre defendemos que traer una prueba a cualquier pueblo de la provincia de Huelva no es el digamos el malestar que puedo ocasionar en la pues una calle cortada no tengo para poder llegar a un sitio no es digamos el beneficio que va a tener la economía bares tiendas restaurantes el beneficio que va a tener la economía aquí en el pueblo yo he llegado aquí a Nerva a las 8 y 10 aproximadamente y yo quería que me salía del pueblo a la hora de aparcar he entrado había autocaravanas por todos lados coches por todos lados no sabe dónde aparcar y bueno yo voy a seguir para adelante hasta que encuentre un hueco y eso significa que la gente ha apostado por este pueblo ha apostado por esta prueba y la verdad es que ha venido bastante bastante gente una prueba que ha venido para quedarse sí la verdad es que sí lo que nos dicen a nosotros los organizadores es que quieren ir rotando durante los años el año que viene saldrá de Zalamea y esta prueba yo creo que con la asistencia que ha tenido en la primera prueba es una prueba que viene para quedarse dentro de la provincia de Huelva que así sea muchas gracias gracias a ustedes la salida la salida fulgurante era un claro ejemplo ya de inicio del nivel existente con los cuatro centenares de ciclistas iniciando con vigor el recorrido que les había de llevar por lugares sencillamente espectaculares y que cautivarían a todos la carrera se iniciaba sin incidente alguno y el siguiente punto de parada y habituallamiento se establecería en Zalamea la Real tras poco más de tres horas comenzaban a llegar los primeros corredores bueno pues en un increíble tiempo de 3'16 ha hecho este hombre 78 kilómetros con 2.000 metros de desnivel David Rodríguez de Gibraleón bueno ¿qué tal? ¿cómo te encuentras ahora mismo? pues un poco cansado porque la carrera ha sido bastante dura ha sido una carrera muy larga como las antiguas maratones que se hacían en el provincial de Huelva que este año lo hemos recuperado por así decirlo y como las antiguas maratones ya digo de Berroca Barberde 90 kilómetros en este caso ha sido 78 aproximadamente y 2.000 metros que bueno que nos ha recordado a esa dureza que había antes y bueno la carrera muy bonita muy bonita la buen caminera siempre nos sorprende y da ese toque de puro mountain bike con esas piedras esas subidas con tanta pendiente tanto para arriba como para abajo y la técnica y también incluso senderos ha habido senderos hechos que se notaba que eran senderos hechos a mano y muy bien oye yo corrígeme si me equivoco esta es una prueba 78 kilómetros no es tampoco una prueba larga como puede ser una Wex non-stop o una Huelva extrema pero por eso son 78 kilómetros casi a hablando mal y pronto a carajo sacado si efectivamente yo siempre tengo un dicho y es que no mata la bala mata la velocidad de la bala entonces claro cuanto más corta sea una carrera más rápido se va a ir por lo general más rápido se va a ir incluso en las carreras de una hora los rally los XCO más duro se hacen porque se va muy muy rápido hay que mantener muchísima concentración y bueno aunque sean 80 kilómetros también se va bastante rápido dicen que un final muy duro si la verdad es que la salida la calle ya ha puesto a cada uno en su sitio la calle hacia arriba un kilómetro ya que ha puesto a cada grupo en su sitio y efectivamente la parte final ha sido durísima la subida a la peña del hierro y ya no es solo la dureza de la pendiente sino que también había piedra suelta la bici resbala no tiene agarre hay que ir a refino bueno estamos hablando con uno de los favoritos para este circuito provincial BTT si bueno en Almonte creo que este año son cuatro pruebas o cinco no lo sé exactamente de maratón y en Almonte hice segundo de la general y élite y bueno hoy he podido alzarme con la victoria general y élite así que puede que me ponga primero de la general en este circuito de momento ¿lo esperabas? ciertamente no ciertamente no porque no vengo en el mejor estado de salud vengo con un poco de gripe y noto aquí los bronquios un poco cargados pero bueno vine a reconocer la prueba el jueves que ha sido determinante en este día de hoy ha sido determinante que hubiera venido el jueves a reconocerla ya que donde me he roto la carrera ha sido después en la cola del pantano pasando la tubería para ser primero y miré hacia atrás ya no venía nadie y me fui bueno pues como han dicho otro de tus compañeros y creo que tú lo corroboras también un recorrido de ensueño esta prueba tiene que quedarse ¿no? tiene que quedarse y debe de quedarse y es obligatorio que se quede muchísimas gracias enhorabuena a ustedes bueno María Isabel Felipe la tenemos aquí con nosotros acaba de llegar como si no hubiera hecho nada ¿de dónde vienes María Isabel? de Almonte de Almonte sí y eres la ganadora fémina sí la primera mujer que ha llegado sí bueno ¿qué tal? ¿cómo ha sido el recorrido? la verdad que el recorrido ha sido impresionante se lo estaba comentando a Cristóbal y hacía tiempo que no hacía una carrera tan bonita en Huelva me ha encantado se nota mucho todo el trabajo que hay detrás de esta prueba vamos alucinante tiene un poco de todo tiene subidas bajadas senderos zonas con piedras unas vistas impresionantes muy 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 bonitas ¿en cuánto tiempo lo has hecho finalmente? creo que han dicho cuatro horas 05 cuatro horas 05 creo que sí madre mía si 78 kilómetros en cuatro horas yo creo que no hay muchos coches que lo hagan por esos terrenos ¿en cuánto lo he hecho primero hombre? ¿lo sabéis? tres horas y algo tres horas y algo ¿y qué tal? ¿el recorrido ha sido dificultoso? ¿has tenido algún momento que te has venido abajo? no la verdad es que no he estado todo el momento en un ritmo muy constante muy continuo y disfrutando mucho de lo que es las vistas en los paisajes y bueno y también practicando técnicas y bajadas y tal muy bien claro porque hay que decir lo comentábamos antes que vosotros el recorrido no lo conocéis o enfrentáis a él por primera vez yo no conocía el recorrido hay algunas zonas que sí que he visto alguna vez por la vuelva extrema pero la verdad que yo no conocía nada el recorrido el track sí que lo pusieron en la página y no sé si la gente lo habrá reconocido pero yo no tengo tiempo de venir a verlo bueno y tú esto por afición estás en un club ya en causas en lo profesional no a ver yo soy aficionada lo que pasa es que sí que estoy en un equipo y compito muchísimo estoy en un equipo cordobés que es el de Juan Pedro Trujillo y competimos todos los fines de semana por toda España entonces estoy acostumbrada a este tipo de maratones no llevas haciendo esto hace dos días no la verdad que es mi tercera temporada con el equipo de hecho el año pasado fui campeona de Europa en mi categoría bueno esta ha sido la primera edición de esta mina bike pero tú apuestas por que esto se quede la verdad la verdad que sí que hacen falta carreras de este tipo con tanta variedad de terrenos es súper bonita la verdad que sí que hace falta pues encantado y enhorabuena muchísimas gracias hablamos con José Luis Vallejo eres jefe de estos el auténtico veterano ganador categoría Master 60 muy bien ¿cuántos años tiene? 63 pero vamos a ver si 78 kilómetros cansa en coche con 63 años que maravilla esto es de loco yo no soy de mountain bike yo soy de carretera me había comprometido con Cristóbal y digo tengo que venir porque se lo merece y he venido pero he visto que esto es para gente joven y gente que tiene esta disciplina por la mano yo no la tengo por la mano demasiado ¿qué te ha parecido el recorrido? espectacular espectacular horroroso de duro muy 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 duro muy técnico para mí pero bueno perdí en la fajada muchísimo me he perdido porque cuando pierdo contacto con gente me pierdo y me he perdido las otras veces hemos llegado abajo unas cancelas no tengo la vuelta bueno en fin lo que ocurre cuando ya he cogido dos o tres digo con esta gente que saben más o menos dónde van hombre para alguien que hace carretera habitualmente hacer esto hoy tiene que ser un cambio hombre un cambio radical pero lo más gracioso no es eso mañana me voy a dos hermanas a correr no me digas Gómez del Moral es un memorial de Gómez del Moral el difunto Antonio Gómez del Moral en circuito un circuito largo intentaré levantar las piernas y mañana que sea lo que yo quiera pero ya hoy cuéntame cuál es el secreto para ser capaz de llegar así a 63 años y hacer esto el secreto es muy fácil hay que mantenerse con el deporte yo no tengo problemas de comida como me mantengo en mis kilos me como tres donos una palmera lo que me echen porque lo quemo quiere decir que yo no tengo ningún tipo de pitímil con la comida ahora eso sí deporte un día salgo con mi mujer y otro día salgo con la convocatoria de los niños todos los días bicicleta con mi mujer me relajo ella me lleva 20-21 20-21 cuando salgo con los niños ya no ya los niños me llevan los hijos de esta mujer ya te llevan ya 40-45 porque pueden ser mis hijos pues yo tengo hijos de esa edad entonces hemos disfrutado de lo lindo y he sufrido también tengo que decir nos han comentado que has pasado por una racha un poco pero bueno ya estamos hablamos de hace 14 años que tuve cáncer de piel por eso voy tan tapado pero eso gracias a Dios de momento ya aparcado otra otra excusa más para hacer deporte hombre por supuesto pero es que no hace falta ni tener una enfermedad ni no tenerla sino que el deporte todo lo que sea actividad física es bueno para el cuerpo no lo tienes ahí apalancado y no se osida cada uno en su nivel claro porque lo nuestro es de locura nuestro meterse por aquí por estas montañas estos acantilados hemos bajado y una bajada que yo la he bajado agarrado y con el culo casi en el suelo pero bueno aquí estamos gracias gracias enhorabuena enhorabuena gracias bueno pues aquí tenemos al ganador local el amigo Vila que encima viene con otra bici efectivamente hemos tenido avería se me ha metido un palo en el cambio y ha partido la patilla el cambio y en Asprom hemos tenido que esperar a que mis señoras gracias a mis señoras que ha venido con otra bici a darme el relevo de la otra bici me ha dejado la otra bici o sea eres el primero de los locales y has tenido que esperar que te trajeran otra bici sí sí 40 minutos parado he estado pero bueno se ha podido terminar el terreno estaba espectacular con la mijita de agua que ha caído se ha asentado bastante el terreno y estaba mucho más seguro para las bajadas y para todo y se ha disfrutado el día acompañado porque la temperatura buena no ha hecho calor tampoco ha hecho frío una mijita de agua que siempre refresca bien y espectacular yo creo que la gente habrá disfrutado y repetirán está todo el mundo encantado por tanto el recorrido cumple con las expectativas efectivamente el recorrido por unos entornos privilegiados unas vistas increíbles la última subida el carril nuevo de los miradores a la torreta increíble viendo las dos aguas la mina Nerva el pantano todo y se ha disfrutado mucho se ha sufrido mucho pero también se ha disfrutado la parte final muy dura durísima había que ir guardando porque si no en el final hubiese petado la mitad de la gente está más o menos en los tiempos que tú esperabas te has llevado 40 minutos parado claro en movimiento en los tiempos que yo esperaba menos de 4 horas pero claro contando la parada y todo nos hemos ido a casi 4 horas y media creo o sea que dentro de lo que es el circuito provincial posibilidades de estar ahí no 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 todavía no en mis años que entrenaba sí ahora ya ya con 46 me va costando cuando pase a Master 50 a lo mejor somos algo más competitivos pero ahora mismo bueno estamos bien no estamos para más pero bueno disfrutando por tanto esta prueba tiene que quedarse aquí esta prueba tiene que consolidarse y ser un referente a nivel autonómico por lo menos que esto tenemos que meter aquí dos mil o tres mil personas los próximos años el nivel ha sido espectacular espectacular esto lo que sí necesitamos es un poquito más de infraestructura para ampliar las plazas pero una vez tengamos más infraestructura aquí podemos meter convertirnos en una en una 101 de ronda o en una quebranta hueso en algo así porque tenemos un entorno que no lo hay en otro sitio pues enhorabuena muchas gracias esta ha sido sin duda una experiencia maravillosa que convierte a nuestra comarca en epicentro del ciclismo de montaña la intención de la organización es que cada año sea un pueblo diferente donde se produzca la salida y llegada de los participantes por lo que es trabajo importante involucrar a todos en el mantenimiento de una carrera que ha sido muy del gusto de quienes la han disfrutado tras reponer fuerzas y el correspondiente intercambio de opiniones se procedió a la entrega de premios para coronar a los más destacados de cada categoría pero obviamente todo aquel que se ha atrevido con este recorrido de la primera mina Bike Marathon merece la más sincera felicitación las bases están sentadas y el arduo trabajo para llegar al desarrollo de esta jornada de ciclismo en la comarca ha merecido sin duda la pena la pena de la pena